Hola, mucho gusto, que no más aquí, siempre contento, dándole gracias a Dios por un nuevo día que me tiene lentadito, fíjate, contarles que, contarles que me siento motivado y alegre de seguir adelante y gracias también a los suscriptores del canal El Coquero, y saluditos para Antonio, saluditos para Don Luis, un gran amigo, saluditos que Dios los bendiga, a todos los suscriptores, que Dios me los bendiga, a todos mis grandes amigos, a Dani, a Daniel, hasta Vóltimo, de Candelaria, bueno, exclusivo muchísimo yo les digo que me siento alegre, porque Dios me ha agarrado bendiciones en mi persona, estando alentado, uno tiene motivos de seguir luchando y de seguir rebuscándose con el negocio, pues, entonces, yo les digo que, gracias a Dios y gracias a ustedes, gracias a los suscriptores humildemente, El Coquero salvadoreño los saluda desde San Juan, Nuevo Edén, este canal del Coquero salvadoreño es originario del mero casco urbano de Nuevo Edén de San Juan, el canal, y también mi persona, vivo en Nuevo Edén de Juan, barrio del Calvario les voy a demostrar el negocio, fíjense que, gracias a unos grandes amigos que yo tengo que hacer en Vega en Majatepec, que tal vez ustedes han visto en videos anteriores les voy a demostrar el fruto que ellos sacan, son unas personas trabajadoras, humildes, ellos son unas personas de energía, de sacar adelante a su familia son de Mazatepec, que ellos sacan muchos productos, se los voy a demostrar, vaya, y el Coquero salvadoreño también, estaba aquí atendiendo a nuestros clientes vaya, vaya, por moral, miren, aquí lo tenemos, lo tenemos, de todo sabor un poco empezando saludito que yo me lo bendiga, miren, tenemos melón, este melón, es melón de tajada, melón de tajada, una tajada queda, pero hay personas que si se comen una tajada, hay personas que comen dos, personas tres tajadas, porque es un melón bien rico, fíjense que este melón, no tiene mucha semilla, es poca semilla la que tiene, y el olor, es un olor, pero bien rico, que llama la atención desde largo este melón es de Las Vegas de Mazatepec, este melón se crece más en el verano, a la orilla de Río Lempa aquí tenemos la jandía, vaya, este melón valedero de 2.50 de dólar, 2.50 de dólar, esta jandía valedera de 2 dólares, a 2 dólares, este producto lo sacan todos los, todos en los veranos de Las Vegas de Mazatepec, los dueños son tres hermanos, tres hermanos muy trabajadores, muy humildes, trabajadores, y los hijos que tienen, son unas personas humildes, trabajadores también, les ayudan a los papás a luchar, entonces a mí, como saben que también, que tenemos una comunicación con una gran amistad, grande, ellos me traen el producto a la orilla de la carretera, y me pongo a vender yo, el coco y las jandillas, entonces, ahorita los tenemos, les voy a contar la historia también, de este pepino, este pepino, este pepino, se llama el pepino de la milpa de invierno, pero solo se pega en el verano, a la orilla de Río Lempa, este pepino es el pepino tronador, un pepino bien rico, sabroso, usted lo parte, lo parte, lo pelan, y lo hacen en pedacitos y le echan limón, es un pepino dulce, donde está maduro es dulce, y donde está así, tiene un sabor, bien rico, un sabor bien delicioso, este es el pepino de la milpa de invierno, pero solo se pega en las regas de Majatepeque, hay una, una, hay una variedad de sabrosura, de melón, pepino y jandillas, ya les puedo demostrar, miren, para que miren, aquí tenemos, el melón, bien rico, miren, este melón es delicioso, donde ustedes vengan a pasear, o a vacacionar, a sus, a sus, a sus lindas familias, a El Salvador, solo digan al coquero, que les espere en el Río Lempa, el coquero busca una lancha y la lleva a las vegas de Majatepeque, miren, sabroso, sabroso, que rico, el melón, es una sabrosura, de melón, aquí lo vamos a poner, como van a ver, me va a contar la historia, vaya, este pepino, así, vale un dólar, un dólar de pepino, rico, sabroso, si hay pepino, y hay coco, hay jandillas, hay melones, le tenemos de todo, aquí el coquero, sigue rebuscándose, entonces, decirle que, eh, tenemos ya, ya el coco, ah, y le tenemos también, si usted viene, y pregunta, por jandillas, tiene jandillas, si, tiene melón, si, tengo pepino, si, y tiene coco, el coco, eh, bien rico, y tenemos también, la rica conserva, la rica conserva de coco, o sea que el coquero, tiene jandillas, tiene pepino, tiene coco, y tiene conserva, y agua de coco para los riñones, por decirle que le doy, gracias a Dios, porque Dios me da la fuerza, sigue luchando, y gracias también a mi familia por ayudarme, miren, esta jandilla, vale 4 dólares, esta jandilla, 4 dólares, jandilla fresca, sabrosa, rica, deliciosa, con bastante azúcar, es una, es una, es una jandilla dulcita, sabrosa, traída del río Lempa, el coquero, aquí también, y le tenemos, le tenemos coquitos también, miren, aquí tenemos a domicilio, aquí es jandilla, pero hermosa, jandilla, buenísima, decirle que, gracias a Dios, y gracias a ustedes, por seguirme apoyando, en mi canal, el coquero salvadoreño, los saluda, desde puestas de venta, de Nuevo León de San Juan, es el único canal, del casco urbano, de Nuevo León de San Juan, el coquero salvadoreño, los saluda, a todos mis suscriptores, que Dios me los bendiga, a Houston, a todos, que Dios me los bendiga, y aquí estamos, con la jandilla, bien rica, ahí estamos, con la jandillita, sabrosa y rica, y el melón, también, miren, tenemos melón, bien chulo, sabrosito, aquí estamos, saludito para todos.